Conocer y disfrutar de Cervantes a través de la danza. Ese es el objetivo del nuevo espectáculo de la compañía oriental Saixa Danza. Cervantes el cautivo de Argel, una danza teatralizada que trata de la etapa más desconocida de la vida del famoso escritor. Está basado en hechos históricos, es una obra de ficción, pero basada en hechos históricos documentados. Conociendo su parte más desconocida de su vida, su cautiverio en Argel, decidí investigar y ponerme a trabajar sobre ello hace un año y medio. Descubrí cosas maravillosas que me sorprendieron muchísimo y poderlo contar por medio de la danza árabe. Los asistentes al Teatro Cine Paz de Miguel Turra podrán realizar un viaje a las raíces árabes de nuestra cultura a través de la fusión de distintos estilos, de la mano de 15 bailarinas profesionales. Bueno, van a encontrar danzas argelinas, tradicionales de Argel, como chowey o cabile. Van a encontrar danzas andalusíes, herencia de la España andalusí, que él era tan cercana a Cervantes porque él vivió la expulsión de los moriscos de España, entonces no era ajeno a esa cultura. También van a ver una fusión entre flamenco y árabe. Queremos hacer un guiño al origen de nuestro folclore, herencia de la España andalusí. Tanto el flamenco y, por primera vez en España, de la cual estamos muy orgullosas, una fusión, una jota andalusí. Este espectáculo, incluido en la red de artes escénicas profesionales de Castilla-La Mancha, recorrerá en los próximos meses diversos puntos de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!